¡Gracias! 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 Gracias. 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 Fíjense. Aplausos. Segundos. Fuente. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vive en el segundo! ¡Segundo! ¡Gracias! ¡Vive en el segundo! ¡Sugame! ¡Vive en el segundo! ¡Vive en el segundo! ¡Gracias! 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 ¡No, The Convix! ¡ Aloh! ¡Baran! ¡Gracias! 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 ¡Aquí lo tenemos! ¡2.000 cuadros de los campones! ¡Sí! ¡Ven a los de Cuerpo Alemón, en la derecha, pero no hay un segundo alquimismo, ¡Aquí lo tenemos! ¡Estina Loma, ¡y la Biblia, la Biblia! ¡Gracias! ¡Gracias!